¡Adiós! 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 La... Los lomeros de los montes revesan la frente Las estrellas entero Obrañan de plata Y el ruido quebradillo Y de canta valiente Al amigo de colores Y el palco en su mar La luna sale esta noche Con negrata la cola Y un toro resta mirando Entra la cara sombra Y la cara de la guadalino No nos devuelve la luna en lunera El torito de casta bravillo La vida como un centimela Y ese toro enamorado por la luna Que abandona por la noche De la mañana Le explicaron la pobola y actitud Y él le puso campañero Y el ruido quebradillo Y el ruido de casta bravillo Y el ruido quebradillo Y de canta valiente Habanito de colores parecen chupadas Habanito de colores parecen chupadas Habanito de colores Habanito de colores parecen chupadas 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 Habanito de colores parecen chupadas